Buenas a todos amigos y bienvenidos un día más a Inking Gaming Este es un juego de PC de Youtube Y seguimos un día más con heroísmo en Majin 5 En esta campaña con el Imperio Grifo Y lo que hemos dado justamente aquí Así que vamos a seguir Vamos a comer a Isabel Este es grande, parece que no, pero es bien grande Los otros héroes no se, muy bien, pero no lo he visto todavía No se que creo que estará tramando Vamos a ir a por el Vampiro Perder casi todas mis tropas seguramente De la tipo esta, pero tiene un botín interesante allí Vamos a reforzar aquí Estos son vampiros especialmente también Peligro bajo, peligro normal, pero bueno Yo lo sumo sin pegar uno, peligro bajo, peligro normal Así de claro A ver Bueno, este me apetece aquí Bueno, este puede volar así que sin problema ninguno Y este por acá, y este así Me imponen los vampiritos estos, eh, vamos a ver Vamos a ver Uff, cajaban tres a los grifos, eh, no te hubieras tuyo, no? Vamos a ver Mierda, que hicimos que curan, eh? Se curan los hijos de puta, fraco. Osea, si hacen dos bases, se curan con una... Con una, una de ellos. Qué hijos de puta, fraco. Qué hijos de puta, fraco. Qué hijos de puta, fraco. Peligro bajo, dice. Un normal que era bajo. Es lo que te digo, yo no me fui un pelo a los cabrones estos. De cada dos bases se curan una, más o menos. Más o menos, aproximado. Cabrones, eh? Metí la pata con el grifo. Metí la pata con los que no sabía que era tan cañal. Me lo olía, me lo olía. Pero no sabía que fueran tan, tan cañalos. Qué hijos de puta, fraco. Joder, qué hijos de puta, fraco. No, van a morir igual, así que... Muere matando este. ¿Qué lejos de puta que no sabía? No, de ahí, a la no en... ... de nada menos. Nada más. Nada más. Para la leyenda. Estábamos. Quase. 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 Ves, más o menos, mató a 3, pues se curó en 1 Es 1 y medio, pero es la mitad hacia abajo O sea, 3 sería 1, porque es 1 y medio Redondeando hacia abajo, cabrones Vamos a guardar en mapa, que no guardamos Muchachos, vamos a guardar, es lo mismo Está complicando esto que no va a ver Venga, vamos por el vampiro este, me va a costar Me va a costarte la marinera Me hice contento que me lo pase, pero bueno Agüita lo mata Agüita para pago las notas Bueno, aquí para la habilidad esta me viene más o menos bien No sé si hubiese sido mejor disparar a uno solo Yo creo, pero no sé Joder, todos los que quito de golpe Agüita compadre Si me muevo para que me pueda disparar a la escuadra Ah, le voy a atacar con el arquero Porque total Más buena no, me traería la jugada bien más o menos La jugada rápidamente te dio ¡No! No me va a aparecer el arquerito. Joder... ...enano. Bueno, bueno. y vamos por aqui a coger los grifos estos, que espero que se me haga una, espero joder no me jodas, le tengo que pelear contra ellos tío me parece que los grifos pelearon contra mi, joder, y estará abierto fío menos mal que guarde, nano menos mal que guarde joder, nano y y y y y y y Tres de grifos nada menos, no le voy a hacer una o dos, no, no, tres. Joder, joder, tremenda follada. Tiene de gilipollas confiados, pensaron que se me unirían y no se porque pensé yo que si me iban a unir así, porque si, también es verdad. Los gilipollas están en vez de un Izami que está peleando en el Imperio Grifo, eso no es malo. Y eso es un grifo, en vez de un Izami. Toadleta el cara. En fin. Ahora queda una ronda por todo, recoger tropas por todo lo anterior, recoger tropas. Vuelve hasta pelada, colega. ¿Eso qué le da la pava a esta? Vuelve hasta el inventario. Tampoco era tan bueno lo que había. No me hace ni la pena prácticamente las tropas que perdí. En fin. Te rolling. Esperaarte más. Hola. Energía. Me parece que se me quedaba algo. Esperamos el siguiente turno. Vale, vamos a todo. Vale. 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 No sé cómo va a dar. Ya lo hay para estar seguro de que nos defendemos bien. Falta minerales por lo visto. A ver. Esto de aquí ya estaba hecho. Todo esto estaba hecho. Bueno, es que hace fisco por aquí. Están quedando ahí arriba de las montañitas ahí. Hice poquito. Vamos aquí a recoger esto que me da maldito. Tira para acá. Este mapa es larguito, ¿no? Tienes la para antes de tener que entrar a tropas también para mejorarte. ¿Qué? Hombre, cuando tengo otras cuadras que se me duelen, eso mola. Eso me 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 mola. Está muy fuerte Pegando a mis arqueros vivo Disparan que Kamba te los nota No aguantas una mierda, pero disparan que rígate No aguantas una mierda No aguantas una mierda ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!